Me apetece ir a un sitio donde nos quieren recibir a una final de la Copa del Rey, como es de Barcelona y de Tito de Bieloá. No, no me apetece ir a sitios donde no quieren que vayamos a dignificar la Copa de Su Majestad del Rey. No quieren que vayamos, no vamos, vamos a otro sitio, no hay un problema. Nadie, nadie. ¿Cómo? No, no, no. Nadie. No, no, las opciones que pueden haber. Evidentemente Bernabéu es el estadio donde había más capacidad, en tanto la Tito de Bieloá como Barcelona quería por la capacidad, pero si ellos no quieren, pues no, para qué ir. Al final no hay un problema, iremos a Mestalla y a Valencia agradecerle que nos reciban, tanto ellos como nosotros, para jugar esta final. Nunca ha sido un problema y no hemos querido generar incomodidades a nadie más. No nos quieren, no vamos.